El subcomandante policial defendió el trabajo del Verde Olivo durante los días de conflicto en Santa Cruz de la Sierra, asegurando que su misión es mantener el orden y el cuidado de las instituciones. Pero lamentablemente los hechos de violencia nacieron de los manifestantes radicales que estaban en la altura del Cristo. Durante varios días la pregunta fue por qué se cortaba el alumbrado público en los sectores de conflicto y este video podría revelar los motivos, ya que se puede evidenciar la presencia de un posible efectivo policial que con la ayuda de una flecha realiza daños en uno de los postes de energía pública y nuevamente estos actos son captados por las cámaras de los ciudadanos. El Paco está tirándole hondazo a la luz y no puede romper el foco. Ahí está. Ahí está el Paco, tirándole a la luz. No puede romper. La policía anunció investigaciones al respecto y las sanciones de los abusos policiales en la capital cruceña. No, definitivamente no. Por eso también se están iniciando las acciones correspondientes en la vía administrativa y vía penal. Primero para identificar al funcionario policial y después para accionar lo que corresponde. Al final usted tiene la palabra tras las imágenes que le presentamos y muestra la indignación de la población cruceña que vive por el sector, ya que se ven afectados no solo por la violencia, los gases lacrimógenos, los juegos artificiales, sino ahora por la falta de alumbrado público que genera inseguridad ciudadana en el sector y puede ser aprovechado por personas inescrupulosas.